Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un movimiento que reverbera como un trueno por toda América Latina, Estados Unidos ha lanzado un ataque fulminante contra el régimen tiránico de Ortega Murillo en Nicaragua, aplicando un nuevo paquete de sanciones implacables. El Departamento del Tesoro estadounidense ha dirigido sus dardos hacia el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, RTC, la Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima, Cominza, y Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima, Capital Mining. Según la declaración oficial, la Oficina de Control de Actos Extranjeros del Departamento del Tesoro está apuntando directamente a la represión despiadada perpetrada por el régimen de Ortega Murillo contra el pueblo nicaragüense, así como a su habilidad para manipular el lucrativo sector del oro en detrimento de la población. El comunicado condena vigorosamente al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, acusándolo de adoctrinar a funcionarios bajo el yugo del régimen de Ortega Murillo con el manual de la opresión del gobierno autoritario ruso. Se detalla que este centro es una pieza clave en la maquinaria represiva del régimen nicaragüense, contribuyendo a la detención injusta y encarcelamiento de disidentes y defensores de derechos humanos. Además, las sanciones se extienden a las dos empresas mineras acusadas de estar estrechamente vinculadas al gobierno de Nicaragua, Cominza y Capital Mining, ambas señaladas como cómplices en el comercio de oro que genera ingresos para el régimen de Ortega Murillo. La voz oficial de Estados Unidos, representada por el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian A. Nelson, denuncia enérgicamente la explotación de recursos y capacitación respaldada por Rusia que permite al régimen nicaragüense perpetuar su campaña de represión y desestabilización. Con estas sanciones, todo ciudadano estadounidense queda prohibido de realizar cualquier tipo de transacción con estas entidades y cualquier activo que posean en territorio estadounidense será congelado de inmediato. Estados Unidos, según Nelson, reafirma su compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para respaldar al pueblo nicaragüense, limitando así la capacidad del régimen de Ortega Murillo para financiar sus prácticas opresivas y antidemocráticas. El Tesoro de los Estados Unidos sancionó al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, un centro de espionaje ruso que promueve el manual de opresión del gobierno autoritario ruso en contra de actores claves de la sociedad civil y opositores nicaragüenses. El régimen de Ortega y Murillo ha continuado su campaña antidemocrática de represión contra sus ciudadanos, usando la capacitación recibida en el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia y los ingresos que genera al explotar el sector del oro. Los Estados Unidos sigue comprometido a utilizar todas nuestras herramientas disponibles para apoyar al pueblo nicaragüense, incluso limitando la capacidad del régimen Ortega Murillo para financiar sus actividades opresivas y desestabilizadoras. En un golpe estruendoso y sin precedentes, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha lanzado una ofensiva de proporciones colosales contra el régimen opresivo de Ortega Murillo en Nicaragua, imponiendo restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno, incluyendo a policías, personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y hasta funcionarios públicos de educación superior. Este acto draconiano no excluye a ciertos actores no gubernamentales, todos señalados por su papel nefasto en respaldar las atrocidades cometidas por el régimen Ortega Murillo en contra de los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense. Las acusaciones vuelan como flechas incendiarias, denunciando que estos individuos han sido incluidos en la restricción de visa por su activa participación en la maquinaria represiva del régimen, que atenta contra la sociedad civil, sofoca la libertad de expresión y religión y explota sin piedad a los migrantes vulnerables. El comunicado del Departamento de Estado no escatima en palabras para señalar directamente a Daniel Ortega, Rosario Murillo y aquellos que actúan bajo sus órdenes, como los arquitectos principales de esta represión despiadada, que persigue a quienes valientemente luchan por una sociedad civil libre y justa. Altos funcionarios de la Casa Blanca han amplificado estas medidas explosivas en una llamada con la prensa, revelando que las restricciones de visa también alcanzan a los familiares de los funcionarios nicaragüenses señalados, dejando claro que nadie está exento de las consecuencias de apoyar el ataque desenfrenado a los derechos humanos por parte del régimen de Ortega y Murillo. Este acto de firmeza diplomática busca estrangular la capacidad de acción de quienes perpetúan el reinado del terror en Nicaragua, marcando un hito en la lucha global por la justicia y la libertad. La restricción de 250 visas es un paquete de sanciones en conjunto de los Departamentos de Estado, Tesoro y Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dirigidas a funcionarios de Ortega y aliados externos, especialmente contra aquellos cómplices de violaciones de derechos humanos y prácticas corruptas. El Departamento de Estado tomó hoy medidas para imponer restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno de Nicaragua, incluidos policías y personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios públicos de educación superior, así como a ciertos actores no gubernamentales por sus funciones en apoyar al régimen en Ortega Murillo en sus ataques a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la represión de las organizaciones de la sociedad civil y su aprovechamiento de los migrantes vulnerables. La reciente sanción impuesta por Estados Unidos a Nicaragua en relación con la explotación de inmigrantes vulnerables ha generado un terremoto político en la región centroamericana. Esta medida contundente refleja la determinación de Washington de combatir la flagrante violación de los derechos humanos y la explotación despiadada que el régimen de Daniel Ortega ha perpetuado durante demasiado tiempo. Las acusaciones vertidas por altos funcionarios estadounidenses señalan directamente al gobierno de Ortega como responsable de lucrarse a expensas de la desesperación y vulnerabilidad de los migrantes que cruzan por Nicaragua en busca de un mejor futuro. Se ha descubierto un entramado nefasto en el que el régimen, lejos de ofrecer refugio o asistencia humanitaria, está vendiendo visas a estos migrantes con la condición de que abandonen el país en un plazo increíblemente corto, de 96 horas después de su llegada. Esta acción, que ha sido calificada como inmoral y repugnante por voces críticas al régimen de Ortega, ha llevado a Estados Unidos a imponer restricciones de visa a cientos de miembros del gobierno nicaragüense y a sancionar a entidades locales involucradas en esta red de explotación. Además, se ha emitido una alerta política destinada a las aerolíneas que operan en la región, instándolas a cooperar con las autoridades estadounidenses para detectar y prevenir el tráfico humano en sus rutas. Esta sanción no solo es un golpe directo al régimen de Ortega, sino que también envía un mensaje claro a otros países de la región y del mundo. La explotación de migrantes vulnerables no será tolerada y quienes se beneficien de estas prácticas inhumanas enfrentarán consecuencias severas. Es un llamado a la acción global para proteger a los más vulnerables y garantizar que los derechos humanos sean respetados en todas partes. Los departamentos de Estado, Tesoro y Seguridad Nacional están alertando a la industria de viajes sobre las formas en que contrabandistas facilitan la migración ilegal hacia Estados Unidos. Hoy Estados Unidos está tomando acciones coordinadas en respuesta a la continua represión del régimen de Ortega Murillo a la gente de Nicaragua y la explotación de migrantes. Las medidas tienen como objetivo castigar al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, al que Estados Unidos acusa de intentar explotar a migrantes vulnerables que transitan por el país. El gobierno de Ortega se está beneficiando de los migrantes vendiéndoles visas que les exigen abandonar el país dentro de 96 horas posteriores a su llegada al aeropuerto local, según altos funcionarios estadounidenses. Con la ferocidad propia de quien se siente acorralado, Rosario Murillo, la vocera sandinista y vicedictadora de Nicaragua, desató una diatriba desafiante y cargada de insultos en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos a tres empresas rusas en el país centroamericano. En un tono despectivo y lleno de ira, Murillo calificó a los opositores a su régimen como traidores, cobardes y serviles del yanqui, despojándolos de su nacionalidad y obligándolos al destierro al tildarlos de traidores a la patria. En un espectáculo de desprecio y desdén, la vicedictadora arremetió contra quienes considera cómplices de la explotación de migrantes y violadores de derechos humanos, etiquetándolos como vividores, oscuros villanos, oportunistas y lacayos del imperialismo. Sus palabras fueron una cascada de descalificaciones, llamando a los opositores demócratas fingidos, farsantes, padres cínicos y descarados del golpismo terrorista, mostrando un desprecio total por aquellos que cuestionan su autoridad. En un intento por desviar la atención de las críticas, Murillo intentó pintar a los opositores como seres sin honor ni credibilidad, insinuando que carecen de la valentía y el espíritu de lucha de figuras como Sandino. Su discurso, más que una respuesta política, fue un ataque visceral lleno de desprecio y arrogancia, revelando la fragilidad de un régimen que se ve acorralado por la presión internacional y la pérdida de apoyo interno. Los traidores y cobardes, los vendepatrias, los que se ofrecen para servir al yanqui, a los imperialistas de la tierra, los que continúan creyendo que el entreguismo les generará dividendo, no son más que vividores, oscuros villanos, oportunistas, promotores de falsos y teatrales miedos, de sobreactuados calambres, son la callos, demócratas fingidos, farsantes, padres cínicos, insolentes, depravados y descarados del golpismo terrorista, reflejándose ellos desvergonzadamente en el centro de su propio y ególatra espejo. Ellos son los infelices usurpadores de sueños, dueños ayer y mañana de los estruendosos fracos fracaso.